Mi papá me dijo que llega hasta el infierno y el que va en la noche ve el fuego. Mi abuelito me dijo que una vez se le apareció el diablo. Pero hay que llamarlo, no viene así solito. Vamos al pozo y lo llamamos. Ni le camines por ahí, rata. Esa madre traga niño. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!